Campus Party busca solución a diversos problemas del país, coincidieron en señalar los integrantes del comité organizador y los aliados de este evento que se realiza por segunda ocasión en Jalisco. En rueda de prensa efectuada en la Ciudad de México, dieron a conocer los pormenores del evento y lanzaron nuevos retos. El director general de Campus Party México, Raúl Martín, afirmó que este espacio entre gobierno, academia y empresa tiene como sede Jalisco porque recibió el apoyo del gobierno y de la Universidad de Guadalajara. Dijo que el evento crece de 10.500 a 15.000 participantes. Provienen de distintas universidades, son más de 150 universidades vinculadas al proyecto, pero sobre todo formamos parte de un gran encuentro de comunidades emergentes. Son más de 300 comunidades de internet que son los que están generando hoy en día el cambio con sus ideas y construyendo el futuro. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Itzco Alto Natiú Bravo Padilla, informó que la Casa de Estudios ofrecerá talleres, conferencias y dará a conocer el proyecto de México Conectado. También resaltó la importancia de las universidades. Ante la importancia creciente, pues, del conocimiento y la innovación, las universidades requerimos constituirnos como instituciones emprendedoras vinculadas con el entorno socioeconómico y que nos permita incorporar las innovaciones en la enseñanza y la investigación y también ser parte de los cambios que transforman las estructuras de la sociedad. Secretarías federales y de Jalisco, así como otros organismos, lanzaron diversos retos que tienen que ver con emprendimiento, salud y medio ambiente, entre otros. Campus Pari México se llevará a cabo en Expo Guadalajara del 22 al 26 de julio. Con imágenes de Diana de la Mora, Lucía López, Universidad de Guadalajara.